Y no te confundas pariente, así suena la brisa de el final Nuevamente el amor ha tocado mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Recibí el car de campanas desde el interior, que me has metido con ganas en el corazón Que me has metido con ganas en el corazón La Brisa Musical de México, Banda Brisa Silencial Y esto es para ti chapita, mi amor por siempre y para siempre Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Será mi pan, mi amanecer, mi princesa azul Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Siempre serás mi pan, mi envuelto en flor, mi calor de hogar Llévame a la tierra de los sueños Tú eres mi ambición y mi consuelo Ever and ever, forever and ever, forever and ever Forever and ever, forever and ever Mi inspiración, mi eterna vid, mi mejor canción Siempre y siempre, siempre, por siempre, hasta siempre Ni tendrás el mismo amor, la misma paz Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Y yo te quiero a ti Canté Canté La ilusión de mi anhelo Y hubo luz en mi cielo Y alegría De vivir Después Mi canción se hizo triste Lloré Lloré Cuando yo te pedí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Vengo a hacerte unos recuerdos Linda güerita Linda güerita de mis canciones Para que sepas que te amo Linda güerita de mis amores Mira que borracho Vengo Linda güerita de los parrales Nomás a decirte Vengo Linda güerita Porque no sales Un saludo para la explosiva La que se escribe con rojo Muchísimas gracias por tanto apoyo Con mucho cariño Para nuestro maestro y amigo El señor José Carmen Rodríguez Gracias por su paciencia Y por su enseñanza Gracias Gracias maestro Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes Para mí Pero fue bonito Aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esa vez Lloré Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes Para mí Pero fue bonito Aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esa vez Lloré He visto entre los árboles Eres tu pelo Que jugaba con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Con menguante Y el mar Te está mirando Desde el sol Te miro Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Como tú Corazón Tú le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena La canción La canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado Y yo por mi Corazón La canción de amor Y yo por mi Y yo por mi Y yo por mi Y yo por mi La canción de amor Ay, de cuazo negro, la negra tete, la negra tete Ay, de cuazo negro, grítame, regáñame, vuelve amor Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, please don't go Saluditos para Michelle González, nuestra fanática, la más pequeña También para el primito Chuy, que no se me duerma, copita Un saludo pa' mi primo, para el compa, pa' nuestro bro El coquero, toda una leyenda viviente viejo El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va, porque le falta una mula El carretero se va, ya se va para Sayula El carretero no va, porque le falta una mula El carretero se va, ya se va para Sayula Porque la carreta no puede llegar Prueba la rueda, déjela rodar Porque la carreta no puede llegar Oiga amigo, su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los yunteros Que la dejan a sacar Oiga amigo, su carreta No se le vaya a atascar Avísele a los yunteros Que la dejan a sacar ¿Y ahora pa' dónde jalamos con Vector? Vámonos hasta Fuego, Texas Donde se baila bonito, bonito Saludando a nuestro amigo Fichasco de Maraba Gracias por el apoyo viejón Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí Por eso vivo penando Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de tepi Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de tepi Y cálense compa naipes Hasta cantarranas Guadalajara Y arriba galesco primo Tπωςagué! Sube de ti No es importante Sube de ti Queda una Y arriba gale Traje de ti Y arriba galesco pán